Bien, ya estamos a las 8 de la media con 34 minutos en 92.5 Forever Radio. Tenemos la participación del doctor Daniel González a la lista electoral. Doctor Daniel González, bienvenido a los micrófonos de Radio Forever. Adelante. Bien, muy buenos días. Un gusto saludarle a usted, a todos quienes conforman el medio de comunicación y desde luego a la ciudadanía que sintoniza pues este medio de comunicación. Doctor Apolo. Doctor González, muy buen día. Bienvenido. Vamos a empezar por lo que es evidente y es por qué las dos preguntas relacionadas a la contratación por horas y al tema del arbitraje internacional ganó el no. A su parecer, ¿por qué? Mire, desde mi punto de vista, desde el inicio de la consulta popular existieron estas y otras preguntas que en su momento se las sacaron que no estaban encaminadas frente al objetivo de seguridad que tenía el gobierno nacional. En ese sentido, la ciudadanía ha discernido, lógicamente, y ha establecido pues qué es lo que está sintiendo el día a día en el país. Y las circunstancias que mayormente entiendo yo que a la ciudadanía pues le tiene preocupada es el tema de inseguridad. Por eso, justamente, la ciudadanía se ha pronunciado respecto de todas las preguntas que tienen que ver o van encaminadas con el ámbito de seguridad, dejando de lado el tema de contratación por horas que no tenía nada que ver con el tema de seguridad y el tema del arbitraje internacional. Entonces, en ese sentido, me parece que la ciudadanía ha hecho un discernimiento y por eso estas dos preguntas ha dejado de lado, dándole un mensaje al gobierno, pues, lógicamente, de que a criterio de la ciudadanía, pues, esas preguntas eran innecesarias y dándole también en este momento un mandato al presidente de la República para que en el ámbito de seguridad, pues, pueda emprender las acciones necesarias en miras de dar seguridad a la ciudadanía. En ese sentido, vea, el Ejecutivo tiene que tener una lectura muy correcta de los resultados electorales, más allá de que en este momento todos los grupos políticos puedan atribuirse el triunfo de la consulta, me parece que para quien está en el ejercicio del poder es un oxígeno político que la ciudadanía le da y le dice, vea, Ejecutivo, vea, presidente Novoa. Confiamos nuevamente en usted respecto del tema de seguridad, pero necesitamos tener acciones concretas, mucho más, mucho más cuando el objetivo de esta consulta, más allá de las once preguntas que pudimos sufragar, había un objetivo político que era un termómetro para visualizar las elecciones del dos mil veinticinco. En ese sentido, todos los analistas, todas las organizaciones han coincidido en ese análisis. Ahora, dependerá del postconsulta popular, de la eficacia del gobierno nacional de poder plasmar acciones concretas que disminuyan los índices de seguridad para ver si eso lógicamente le puede alcanzar al presidente de la república al dos mil veinticinco. Mucho más cuando hemos visto que la ciudadanía no ha votado en plancha las once preguntas y hay dos preguntas que la ciudadanía le ha dicho no al presidente. Ha dicho en estos temas, no se puede avanzar si no se soluciona primero el tema de seguridad. El Consejo Nacional Electoral hoy manifiesta que llama a su atención el alto porcentaje de ausentismo el día de ayer. ¿Usted a qué considera que se debe el mismo? Hay algunos elementos, me parece que analizar. Primero, sin duda, las últimas semanas, el tema de apagones, el tema de la intervención del secretario de comunicación, los propios discursos del presidente de la república, de pasar a un presidente conciliador, de pasar a un presidente que lógicamente estaba por encima del bien y del mal, voy a decir, para tratar de solucionar los problemas, de haber llegado a acuerdos con las diferentes bancadas para sacar proyectos de ley, a un presidente que tiraba piedras, a un presidente que se quería, voy a decir, bronquear con absolutamente todo el mundo. Entonces, me parece que eso, en gran parte de la ciudadanía decepcionó y decidió no participar en las elecciones de ahora de consulta popular. Un segundo elemento, me parece, que el Consejo Electoral tiene que analizar los cambios de última hora que hizo en la elección. Por ejemplo, el haber pasado de números de preguntas a letras en las preguntas, generó algún tipo de confusión. Segundo, el tema de la promoción electoral, el fondo de promoción electoral y la propia difusión del Consejo Nacional Electoral en cuanto a invitar a la ciudadanía a través de medios de comunicación, redes sociales y en el propio territorio de la participación que puede existir en esta consulta popular. Entonces, esos me parece que son algunos elementos que el Consejo debe analizar porque, claro, mire, estos índices de ausentismo no se veía a partir del 2007, si no me equivoco, en los cuales teníamos un rango similar de 28% de ausentismo, pero ya en las últimas elecciones se disminuyó entre el 18% al 20%. Entonces, ahí también un tercer elemento que creo que se podría analizar es la confianza en el organismo electoral. El Consejo Electoral va cinco años llevando algunas elecciones, es el tercer presidente de la República que coincide con este Consejo Nacional Electoral. Entonces, puede ser también un elemento ahí de credibilidad que coincide, ¿no es cierto?, en esta falta de renovación de este organismo electoral. Carlos Alberto. Doctor, en ese sentido, ha preocupado también, o sorprendido, no sé si sea la palabra sorpresa, lo que se puede manejar en esta pregunta que le voy a hacer, doctor, pero en el tema de la votación en Manaví ha sido muy contradictoria, más bien ha sido en algunas favorecibles el no o el sí, y en alta competencia por una diferencia de un punto porcentual. ¿A qué se debe de pronto ese alineamiento, esa medición que nos da la respuesta de los manavitas en esta consulta? Sí, mire, ahí hay que hacer un análisis. En algunas provincias, las diferencias que gana, por ejemplo, el sí y el no, es mucho menor. Igual en el tema de las que triunfan, el no, es por la casuística y por las circunstancias que vive cada provincia. Ojo que la provincia de Manaví es una provincia que su electorado no ha estado, voy a decir, en las últimas elecciones pegado, por ejemplo, al proyecto de gobierno de los últimos presidentes que ha tenido el Ecuador. Entonces, ahí la lectura tiene que ser muy sucinta luego de que se publiquen todos los resultados finales para ver cómo el gobierno nacional enmienda en atender a estas provincias. Mire, se acabó la campaña electoral, gracias a Dios, voy a decir, se acabó y a la consulta popular lo que necesitamos es ahora que se deje la campaña a un lado a pesar de que estamos ya dentro del proceso electoral de febrero del dos mil veinticinco, pero los ecuatorianos lo que necesitamos más allá de peleas entre organizaciones políticas, más allá de dimes y diretes entre los dueños de los partidos políticos de quienes dirigen las organizaciones políticas, lo que se necesitan son resultados. Vea, con este pronunciamiento popular el Ejecutivo no tiene más vueltas que darle y solucionar el tema de seguridad. Solucionar el tema de los apagones que estamos teniendo en el territorio nacional, eso es algo emergente, urgente, en la cual ¿qué se necesita? Un Ejecutivo, un Presidente, un Gabinete Ministerial, ministros preparados que digan, ecuatorianos, esto es lo que se encuentra, esta es la hoja de ruta que planteamos solucionar en tantos meses, en tantos años, y lo vamos a hacer de esta manera, con inversión pública, lo cierto, con convenios que puedan haber con las empresas privadas, inclusive en el tema de generación eléctrica, revisando el tema de la tarifa, sobre todo para, por ejemplo, las empresas mineras que siguen teniendo un subsidio con respecto al tema de la energía eléctrica, entonces, todo ese tipo de circunstancias se necesita, pues, ya tener un gobierno, voy a decir, que demuestras, efectivamente, luego de estos cuatro meses que ya está en ejercicio del poder, de que las circunstancias van a cambiar. El tema del cambio, por ejemplo, de ministros que han existido tanto del interior como del gobierno, me parece que eso era necesario y es una medida adecuada. El presidente de la república necesita a esos dos ministros independientemente de que estén así, porque uno es el brazo de la seguridad que va a necesitar fortalecer para emprender las acciones que se necesitan para dar solución en esa cartera de estado y la otra del ministerio de gobierno que es un brazo político que necesariamente se tenía que oxigenar ahí en circunstancias con la relación con la asamblea nacional, mucho más cuando en estas últimas semanas aparentemente el presidente de la república no tendría mayoría dentro del parlamento y la necesita para plasmar estas reformas de la consulta popular que era uno de los graves problemas que existía es que la consulta no tenía nexos sino en este momento el presidente tiene que presentar los proyectos de ley y la asamblea va a proceder a debatir y aprobar esas circunstancias en este momento creo que es necesario mirar la página y ver las acciones concretas de gobierno que van a existir en estos pocos meses que le quedan también y al presidente Novoa doctor Daniel González justamente tienen 200 días la asamblea para tratar y darle forma a aquellos preceptos que fueron parte de la consulta popular y que tienen que ver definitivamente con seguridad y en contra de la impunidad ¿cómo evitar que se politice en función electoral estos 200 días que coinciden ya con la campaña preelectoral para la campaña electoral perdón para las candidaturas de presidente de la república ¿cómo hacer que como usted bien dice se centren y concentren en el tratamiento de los temas durante estos 200 días y no se los politice más aún cuando ya vemos que RC5 rompió relaciones con el gobierno y se declaró opositor digamos que el partido social cristiano está en la línea divisoria por decirlo de alguna manera ¿cómo evitar que en estos 200 días se distraiga la atención hacia lo político y no se dedique en lo práctico a llevar a cabo la asamblea la legislación y la conformación de las leyes de los puntos que se pronunciaron el día de ayer en la consulta popular si mire no solamente con revolución ciudadana me parece que construye también el ejecutivo ha marcado ciertas distancias inclusive previo a la consulta se acaba un comunicado diciendo que la pregunta por el tema de trabajo por hora sea una propuesta de esta organización política entre otras acciones que ha marcado una distancia entre construye el gobierno ahora la revolución ciudadana y el partido solucional cristiano que me parece que está en la mitad está con un pie con el gobierno y un pie también hacia los otros grupos políticos entonces ahí es necesario mire creo yo que el presidente debe reencontrarse con su actitud y su circunstancia de gobierno cuando ganó cuando ganó justamente y mire me parece que una de las grandes circunstancias que permitió que no bogan es justamente permitirse un presidente abierto conciliador que está dispuesto a dialogar que no vota primero la piedra ¿no es cierto? y de ahí busca un diálogo porque lamentablemente ahí no se va a encontrar ningún tipo de diálogo y por eso la necesidad de la oxigenación de la relación política porque de una u otra manera hasta este momento al menos en las últimas semanas ha existido un desgaste en la relación política ejecutivo-legislativo entonces es importante ahí en primer lugar generar nuevamente puentes y su brazo político es el encargado de realizar esos puentes gestionar ¿no es cierto? reunirse con las diferentes bancadas buscar el acuerdo de la agenda legislativa para estos próximos días próximos meses en virtud de consolidar la consulta popular un primer elemento segundo la madurez política vea más allá de la agenda política que puedan tener en miras del dos mil veinticinco hay un pronunciamiento popular y en ese sentido las bancadas políticas todas y el ejecutivo tienen que plasmar esa hoja de ruta ahora ¿por qué madurez política? porque el presidente de la república por ejemplo en los proyectos de ley que envíe tiene que dedicarse exclusivamente a la pregunta que se le consultó al pueblo ecuatoriano en caso de que el presidente incluya otros temas dentro de esos proyectos de ley seguramente va a encontrar ¿no es cierto? puertas cerradas en el parlamento porque le van a decir vea presidente la pregunta tenía que ver sobre el tema de seguridad y usted está metiendo otros elementos en el debate por lo tanto ahí no vamos a tener acuerdo entonces por eso es importante en estos días ya sentarse y decir a ver de esta manera se va a encaminar entre ejecutivo y legislativo los proyectos de ley ¿no es cierto? para que se vayan debatiendo y encaminando y evitar cualquier conflicto que nos lleve a que esta consulta no sea eficaz era uno de los tres elementos al menos yo en su momento hablaba de esta consulta y decía el tema de la eficacia el tema económico y el tema político problemas de la consulta popular pero en cuanto a la eficacia no vaya a ser ¿no es cierto? que se acabe este gobierno que se acabe este parlamento y no sean aprobados esas reformas legales por lo cual el tema de la eficacia y el tema de procedimiento popular quede ahí sin ser tomado en cuenta por ello la importancia en este momento de esa relación política pero doctor parece que estamos contra el tiempo doscientos días estamos en una precampaña electoral vamos a ver y observar que actuales asambleístas que son titulares le dejan a sus suplentes para ir a la campaña política ahí la cosa se va a poner complicada un mare magnum de opiniones y posiciones que de pronto pueden complicar la propuesta que el pueblo ha dado la consulta ayer domingo si mire y bueno dentro de los de los anexos se establece un poco tiempos menores me parece que el presidente tiene publicado los resultados me parece que tiene una semana para enviar estos proyectos de ley y el parlamento tiene dos o tres meses para poderlos debatir y aprobar se reducen un poco los tiempos por lo tanto ahí hay que poner un cronograma en esta relación ejecutivo-legislativo para ir avanzando pero como manifiesto respetando la voluntad popular ahora si bien el objetivo creo yo personalmente de esta consulta más allá de las once preguntas el objetivo era político y el objetivo del presidente de la república no solamente se mide en este momento si bien hay nueve nueve preguntas que han ganado el sí y dos no el presidente aún no ha salido por ejemplo a dar un mensaje a la nación respecto de los resultados ha dicho que va a esperar a los resultados finales ha existido cierto silencio en ese sentido pero el gran desafío y el gran reto para Novoa viene en estos días si él logra consolidar y aprobar no es cierto hablamos de que funcionará la consulta y quién va a liderar y a posicionar eso va a ser el presidente Novoa pero si eso existe conflicto y no se logra ver resultados y esos resultados complican el ejercicio de dar y garantizar seguridad a los ecuatorianos pues ese costo político también lo va a asumir el presidente Novoa porque a ver recordemos presidentes anteriores que decían que todo era culpa del parlamento y cosas por el estilo el parlamento le dio paso y no pudo solucionar el tema de seguridad ahora con la consulta el presidente ha dicho con esto se soluciona todo vamos a tener mejor seguridad se va a controlar todo el tema de la delincuencia y por lo tanto vendrán mejores días para los ecuatorianos si eso en tres en cuatro en cinco en seis meses no se ha dado pues esa factura lógicamente le va a pasar al presidente de la república en cuanto a su credibilidad y a su palabra por eso hay que tener mucho cuidado y estos pasos políticos que se han dado pues debían ser mejor analizados desde mi punto de vista porque mire todas estas proyectos estos proyectos de ley si el presidente los presentaba en enero con la mayoría que tenía a lo mejor muchos de esos ya estuvieran aprobados y se evitaba el conflicto que en este momento pudiera tener con el parlamento aunque he escuchado a los diferentes bloques y han dicho jefes de bloque de las bancadas han dicho que en cuanto al producimiento popular van a dar viabilidad a que eso se pueda dar pero del dicho al hecho vamos a ver si las circunstancias se dan así doctor Anel González usted manifestaba hace un momento de que hay que tender puentes por parte del ejecutivo con el legislativo todos sabemos que un segmento importante esto es el correísmo su línea de comportamiento siempre ha sido el de proteger a sus dirigentes pero con los casos metástasis purga plaga jaguar en los cuales y más aún con los juicios que se están llevando en el exterior en los Estados Unidos saltan un sinnúmero de situaciones irregulares que más tienen que ver con el tema de la corrupción y la impunidad ¿cómo poder tender puentes con estos grupos por parte del gobierno ¿cómo poder tender puentes con estos grupos sin dar un mensaje contradictorio a la población cuando la población se ha expresado justamente en contra de la corrupción en contra de la impunidad? ese es un tema de ejercicio de responsabilidades también y por ello este diálogo vea político que tiene que existir entre el parlamento y el ejecutivo por ejemplo digo yo ¿por qué no una reunión transmitida públicamente entre las diferentes bancadas en el parlamento nacional con el brazo político del gobierno con el ministerio de gobierno en el cual se planteen a ver los resultados de la consulta popular hay que hacer esta reforma legal en lo que corresponde al pronunciamiento popular este es el proyecto de ley discutamos entre los jefes del bloque qué observaciones hay están de acuerdo no están de acuerdo estos temas se pueden viabilizar estos no y con eso presentarlos oficialmente con un preacuerdo ¿no es cierto? frente a ello si se rompe la palabra y existen bloques por ejemplo que no apoyan el pronunciamiento popular simplemente en este ejercicio de responsabilidad es decirlo claramente vea nos reunimos fue pública la reunión aquí están los resultados esto se acordó pero se ha detenido en el parlamento nacional por responsabilidad de bloque A bloque B bloque C ¿no es cierto? para que justamente el pueblo ecuatoriano pueda determinar en quién está la responsabilidad a lo mejor de no viabilizar ese acuerdo pero me parece que hace falta ahí generar transparencia generar publicidad en este tipo de circunstancias otro tema mire no sé al menos no 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 he escuchado de lo que he revisado por ejemplo en estos cuatro meses ¿cuántas sesiones de gabinete el presidente de la república ha tenido para solucionar o dar a conocer al país respecto de estas de estos graves problemas que vive el Ecuador? me parece que desde ahí hace falta también un ejercicio de mayor proactividad y comunicación frente al pueblo ecuatoriano entonces estos elementos de publicidad y transparencia me parece que pueden ayudar y abonar a que justamente claro los bloques políticos digan bueno esto ya es público la ciudadanía está verificando está evidenciando por lo tanto sí a ver si esta es una propuesta viable que el pueblo ecuatoriano ha dado su respuesta mayoritaria por el sí no es cierto hay que viabilizar lo caso contrario voy a decir se podrá enrostrar a quienes son los responsables de que eso no se viabilice ahora doctor González bajo ese concepto sabemos que la asamblea tiene cinco días el presidente para remitir el resultado una vez conocidos los mismos por el consejo 60 días más para sesionar y de ahí dirigir todo por el cara a las comisiones especializadas es un buen tiempo que tiene que manejar ahí el presidente junto a los a quienes van a ser los lobbies con los asambleístas no olvidemos que ya los pactos según el doctor Esteban Torres le cuento el viceministro de la política dice que solo han sido meras coincidencias políticas hasta que punto estas meras coincidencias pueden ser asumidas ya una vez conocidos los resultados de la consulta doctor González vea lo peor que se le puede hacer al pueblo ecuatoriano es mentirle y en ese sentido tienen que transparentar los acuerdos vea para el pueblo ecuatoriano ha sido obvio que existió un acuerdo inicial en este gobierno con el partido social cristiano y con revolución ciudadana en esta segunda etapa voy a decir el gobierno luego de la consulta popular es necesario recomponer esos acuerdos sea con las bancadas que sean en este sentido por eso mi llamado a que se reúnan con todas las bancadas en este sentido no creo que sea de excluir o discriminar a ninguna de las bancadas políticas pero si es necesario este acercamiento incluso por los tiempos que usted ha establecido a ver ¿cómo vamos a marcar esta hoja de ruta? ojo que esos esos plazos esos términos corren a partir que se publiquen los resultados en el registro oficial faltarán unas dos semanas hasta que pasen los tiempos que pueden impugnar que pueden apelar y queden en firme los resultados electorales luego que el consejo electoral lo haga yendo que bueno en sí un avance del escrutinio no podría decirlo porque lamentablemente el consejo electoral en la página web si bien está publicando los resultados no está estableciendo cuál es el avance del escrutinio un tema que afecta también a la transparencia y publicidad del proceso electoral pero una vez que se publiquen esos resultados es necesario establecer esos acuerdos vean yo no creo que el pueblo ecuatoriano vaya a estar en contra en que tengan una reunión pública que le visite el ministro de gobierno que se reúna con el presidente de la asamblea y con todos los bloques y digan a ver hasta tal fecha se presentará el proyecto de ley estos son los elementos que va a tener el proyecto de ley hay observaciones para que ya vaya un proyecto de ley un poco con cierto acuerdo voy a decir y se lo presente a un borrador un poco preliminar en el momento ya que se lo llegue a presentar y con ese debate previo pues se puede establecer si se van a pasar a las comisiones hasta tal fecha se debatería hasta tal fecha y pasará al pleno para que se apruebe en primer y en segundo debate cierto de acuerdo a los tiempos mínimos que puede establecer el parlamento entonces creo que en eso no va a estar en desacuerdo el pueblo ecuatoriano más bien lo va a ver positivamente y se va a ver que existe un ejercicio de responsabilidad es un ejercicio político con responsabilidad también de parte del ejecutivo y legislativo y sobre todo madurez política que es la que estamos exigiendo a nuestros gobernantes doctor bien doctor Daniel González agradecemos su intervención ha sido muy claro en poder dilucidar aquello que quedó entre en entredicho en algún momento durante las entrevistas del día de hoy agradecerles insisto su participación a nombre de Forever 92.5 de nuestra audiencia ya tendremos oportunidad con los resultados definitivos de poder volver a conversar sobre los mismos muchas gracias a todos ustedes un fuerte abrazo y un buen día hasta pronto